Y ahora vamos a lo que el alcalde ha dicho que es la intendencia y que son las novedades de la Semana Santa del 2011. Una Semana Santa que va a estar presidida, aparte de por nuestros desfiles profesionales, por algo que a todos nos está afectando y que es la tan traída y llevada crisis. Por ello, quizá las novedades y los actos van a ser menos, pero por supuesto importantes y hechos con el amor y el esfuerzo de todos los cofrades y de todas las personas que colaboran con la Junta. En cuanto a las procesiones se refiere, quizá las modificaciones más importantes son las siguientes. El Viacrucis del Viernes de Dolores, el Viacrucis de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz, tiene una modificación sustancial. Hasta ahora, esa procesión se ha venido desarrollando en dos plazas del barrio de las Delicias, la plaza de Gutiérrez en Prún y los últimos años en la plaza de Millán Santos. La cofradía, y creo que con buen criterio, ha preferido que ese Viacrucis se desarrolle en diferentes puntos del barrio de las Delicias. Y esas zonas en las que se van a realizar y a rezar las diferentes estaciones van a ser la Iglesia del Carmen de las Delicias, en la que la cofradía tiene su sede, va a ser la Iglesia del Dulce Nombre de María, el Monumento a Sor Ángela de la Cruz en la calle de las Hermanitas de la Cruz y el Colegio Virgen Niña. De esa forma, la procesión será más dinámica y todo el mundo podrá participar activamente en ella. Otra de las novedades afecta a la procesión de Nuestra Señora de la Amargura, en la que hasta ahora venían participando seis cofradías y en la que este año solo lo van a hacer cinco, puesto que la cofradía de Cristo despojado, Cristo camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura ha declinado participar en esa procesión para dar mayor realce y mayor importancia a su procesión de regla, que va a cambiar su hora de salida y su contenido. Saldrá a las nueve de la noche del Jueves Santo y se dirigirá desde la Iglesia de San Andrés, sede canónica de la cofradía, hasta la Santa Iglesia Metropolitana Catedral, para hacer allí estación de penitencia. En la próxima Semana Santa también vamos a contar con la incorporación de dos imágenes nuevas. En la procesión de Nuestra Señora de la Amargura, la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz desnuda, portará a hombros la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, anónimo de la segunda mitad del siglo XVII. Es una talla de vestir que se conserva en el convento de Santa Isabel de Hungría y donde la cofradía, desde hace ya unos cuantos años, da culto a la imagen a lo largo de todo el año. En la procesión de oración y sacrificio, la procesión de regla de la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, estos cofrades alumbrarán la imagen de Cristo del Calvario, anónimo castellano de mediados del siglo XVII. Es una imagen que para los vallisoletanos no es desconocida, puesto que en años anteriores, en ocasiones anteriores, formó parte del paso de la elevación de la cruz y del paso, todo está consumado, de la cofradía de las siete palabras. La cofradía tuvo que dejar de prestar la imagen porque se encontraba en un estado de conservación deficiente y ahora, una vez que la cofradía con gran esfuerzo ha conseguido restaurarla, pues de nuevo va a salir a las calles de Valladolid, acompañada en esta ocasión por su cofradía propietaria, repito, la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. Hay otra serie de modificaciones en horarios, en recorridos, pero todos ellos, por no hacerlos aquí demasiados extensos, van a estar perfectamente reflejados en el programa oficial que edita la Junta de Cofradías, que imprime la imprenta municipal y que va a mantener el formato y las características que tuvo el de la edición de la Semana Santa del 2010 y que tan buena acogida ha tenido entre toda la gente, puesto que es una verdadera revista de Semana Santa y estamos ya trabajando y contactando con diferentes periodistas para que escriban sus artículos y sus colaboraciones, exaltando la Semana Santa de Valladolid. En nuestra labor de difusión y divulgación de la Semana Santa, como en años anteriores, pues vamos a organizar otra serie de actos. Uno de ellos va a ser la exposición Imaginería Ligera en Valladolid, que se podrá contemplar en la sala municipal del Teatro Calderón desde el 17 de marzo al 24 de abril. El comisario de la exposición será el profesor Andrés Álvarez Vicente, colaborador asiduo de esta Junta de Cofradías, y en esa, en la misma muestra, podremos apreciar las diferencias entre las técnicas desconocidas para muchos de las telas encoladas, la pasta de caña de maíz o el papelón. Esas esculturas, de alguna de las cuales, como por ejemplo, el paso de la borriquilla, forman parte de nuestra Semana Santa. La exposición cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento a través de la Fundación Municipal de Cultura y de la Junta de Castilla y León. El día 2 de abril haremos la presentación de nuestra Semana Santa en Bilbao, con la lectura de un pregón, la proyección de un audiovisual y un concierto a cargo de una banda de cornetas y tambores de una de nuestras cofradías. Además, en Bilbao también mantendremos una exposición de fotografías y maquetas que estará abierta desde el día 2 hasta el 24. Colaboraremos un año más con la Fundación Municipal de Cultura en la organización de un nuevo ciclo de conciertos Voces de Pasión, que tendrá lugar en la Iglesia de San Miguel y San Julián. Continuaremos este año también con la difusión de nuestra Semana Santa entre los más pequeños, con el reparto en los colegios de Valladolid que lo soliciten y entre las secciones infantiles de las cofradías de los cuadernillos descubrimos la Semana Santa de Valladolid que tan buena acogida han tenido entre los profesores de religión de nuestros colegios. El sábado día 9 de abril, en la Plaza Mayor, celebraremos el sexto certamen de bandas de cornetas y tambores de las cofradías vallisoletanas con el que pretendemos reconocer el trabajo y el sacrificio de los miembros de las mismas a lo largo de tantos meses que ensayan, muchas veces no en las condiciones más adecuadas, para ofrecer durante las procesiones lo mejor de sus marchas. La Junta de Cofradías siempre ha apostado por la conservación de nuestro patrimonio artístico, religioso y cultural, así como de la difusión del mismo. Fruto de ello se ha comenzado un ambicioso proyecto cuyo principal objetivo es preservar en las mejores condiciones nuestro patrimonio documental y al tiempo facilitar su conocimiento a los estudiosos de nuestra Semana Mayor y por ello se ha optado por digitalizar los documentos más antiguos que obran en nuestro poder. Se ha comenzado por los escritos que abarcan de 1947 a 1951 y entre los que se encuentran artículos y colaboraciones de plumas tan importantes como Francisco de Cosío, Narciso Alonso Cortés, Esteban García Chico, Francisco Javier Martín Abril, Ángel de Pablos Chapado o el ilustre vallisoletano fallecido hace poco y al que también Luis Amo ha hecho mención, Miguel de Libes Setién. La nueva web de la Junta de Cofradías es un proyecto que al fin hoy mismo va a ver la luz, después de más de seis meses de trabajo desde su concepción y diseño, pasando por su detallada elaboración y finalizando, repito, con su activación a partir de las nueve de esta noche. Al abrigo de las nuevas tecnologías se ha dado un auténtico lavado de cara a la antigua web, incorporando las herramientas más innovadoras y el resultado es una página más activa, dinámica y atractiva en la que se han creado nuevas secciones que, sumadas a las que ya había, abarcan todos los aspectos religiosos, artísticos, culturales y turísticos que puedan interesar a quienes deseen conocer nuestra Semana Santa y su entorno. Me gustaría agradecer al equipo humano que, de forma totalmente altruista, ha realizado este importante trabajo y que ha estado capitaneado por el vicecontador de la Junta, Enrique Hernández. Entre las nuevas secciones hay que destacar varias galerías fotográficas en las que se han incluido fondos de nuestros archivos y que van a permitir ver carteles, programas, fotografías antiguas y fotografías actuales que, seguro, serán del mayor interés para los vallisoletanos a los que gustan nuestra Semana Santa. Gracias.